Bien Que vista Atención Hermoso, dale, bajando Hermoso, dale, bajando Eso es cualquier cosa, ok. ¿Y a qué rato me paso? Arrecha. ¡Ya! ¡Ya! Que sean dos almas las que salen a jugar Que sean dos cuerpos en movimiento Que sean dos ojos los que vuelven Que te cobran ¡Tiladro! Te asusta de no pensar Si un fuerte calor Pima de tu cuerpo No te preocupes que no pueda pasar nada Esta noche vamos a salir No temas mi amor Que es solo el comienzo La turbulencia lleva la claridad Que sea un río Qué cielo Muy alto No es Bueno Bien bien No sé si la niega ¿Qué tal? ¿Sabes si está grabando? Sí Sí Sí, ahora sí Jajaja Esa es la cámara, pues Vamos, limpiadora del motel No tengo lo hecho, perdón Solo por eso te voy a dar cuenta Venga, venga pajarito Motívenme